Música A ti, a mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes ni odias el tabaco Tu debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Tu escondes la panza bajo el sacón Es cierto que no eres un modelo Pero me derriges con tu trato Todo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo, hoy te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vivir la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que me imagina en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Me dicen nada, seré el daño, dices tú Que como tú ya no hay, vamos Si, como tú ya no hay, como tú no hay dos Eres uno en un millón De la manera que me miras me derrites Te robas mi corazón Si, como tú ya no hay, como tú no hay dos Eres uno en un millón Será que estoy enamorada Será que estoy perdiendo la razón Si, como tú ya no hay, como tú no hay dos Eres uno en un millón Si, como tú ya no hay, aquí no hay otro Que me dé lo suficiente amor Son tentación A fuego El hombre perfecto, sí Pero lo primero es lo primero No me complique más que tú no eres soltero Voy a coger mi camino, voy a coger mi sendero No me complique más que tú no eres soltero Yo sé que todo está bien, pero no me desespero No me complique más que tú no eres soltero No me complique más que tú no eres soltero No me complique más que tú no eres soltero No me complique más que tú no eres Tú serías el hombre perfecto, pero solo tienes un defecto Probablemente te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación desde el porqué hoy, pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que no parezco la de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimuló Por no observarte, aunque llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás siendo esparente, me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en lo intentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás siendo esparente, me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en lo intentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Te hice mío tantas veces Tuvo que tú olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Probablemente, lo nuestro era un sueño Probablemente, lo nuestro era un sueño Tal vez, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Probablemente, dime corazón si lo sientes Lo nuestro era un sueño No sé tú, yo no logro entenderlo Siento que me quema por dentro Probablemente Y de amor me estoy muriendo Yo no soy era un sueño Te va, yo no sé Qué será de mí Amar y ahora Es imposible ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Lo siento triste Tratando llegar la noche Ahora sé que fui yo ¿Quién más? Me confía Inevitablemente Sobre el pequeño río Me perdió en tu mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Me enseñaste amado Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Porque me duele tanto Ay amor, ay amor Recuérdame Quierele ahora No tiene cansa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Que estarme sola Es mi destino Ya lo ves Aprender a vivir Así Y me dejé Silenciosamente Le levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón Me hiciste tanto daño No enseñaste amado Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Porque me vueltas tú, mi amor, mi amor, recuérdame Aquí estoy yo, acá en la presencia Yeah, oh no, Daniela Bacu, esa soy yo A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile, que venga, que tenga valor Que me muestre la cara y me hable de frente si quieres tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por en mí Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por en mí Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar A esa, yo le doy mi lugar A esa, yo le doy mi lugar La maldición de tu vida Baby, ya es a que venga Que domina, destructora de tu nar Baby, ya es a que venga Ese hombre que tú ves ahí Baby, ya es a que venga Es un talante, tan sencillo y arrogante Baby, ya es a que venga Lo conozco como a mí Baby, ya es a que venga Ya no quiero nada más, te pido que venga Baby, ya es a que venga Dile, 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 que venga Es olla enamorada y un poco Dile, 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 que venga Le pido que venga Dile, 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 que venga Dile, 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 que venga A esa Vuelvas a besarme de esa forma como hiciste ayer ¿Por qué? Vuelvas a tocarme de ese mudo que me hace gritar Porque lo siento todo, porque lo quiero todo Vuelvas a tocarme de ese mudo que me hace gritar Vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Vuelvas a atrasarme de ese mudo a ti ¿Por qué me vuelvo loca? ¿Por qué me siento loca? ¿Por qué me vuelvo loca? Vuelvas a tocarme de ese mudo que me hace gritar Voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Yo tengo miedo Tengo mucho miedo Porque me vuelvo loca Vuelvas a tocarme de ese mudo que me hace gritar Bésame, 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 b Por ti, que tengo miedo, tengo mucho miedo Porque te vuelves a hacerlo Voy a quedar pegada aquí Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Porque tengo miedo, tengo mucho miedo Oye, eso, oye que caiga Que tú le pese todo Porque me cambia todo, lo siento todo Lo siento todo Porque me vuelvo loca, me siento loca Yo me siento loca, loca, loca por ti Porque me cambia todo, lo siento todo Porque me vuelvo loca, me siento loca Yo me siento loca Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Si ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero No eres el mismo y me tratas mal Tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele, como me duele perderte Como me duele perderte Me retina de olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal 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 Adiós amor Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de mí El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me retina de olvidarte Porque me fallaste Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé que eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Un amor hasta el día Y ese día es Oh Conluce a Dios Se vive que el tiempo Transforma el fin En lo del silencio La fuerza de amar Esa es la del movimiento Ya me cansé de esperar Y ese día es el tiempo En lo del momento Hoy yo sé Que todos los caminos Los caminé por ti Sé que te amaré Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé Quién eres tú Quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te dejé de pensar Con tu amor Nunca te dejé de pensar Yo sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de amar Nunca te dejé de amar Un día Te amaré Tú regresarás conmigo Pasa lo que pasa Estar en mí Te amaré Como amé un día Te amaré En las cuentas de la pala Yo nunca te pariré Música Aquí estoy yo La alma te apreta Música Música Dime, como, bajo, tan esperante Yo no me muevo de aquí Sin ti no quiero vivir, no Dime, como, bajo, tan esperante Y aunque estés lejos Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te dejé de pensar Amor Hasta el día Y hasta el día Nuestra cama Y todo sigue Y de nuestros datos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Música Quiero Te amo Y creo que hasta más Es que de mí La tierra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Oh, no Ven Y cuéntame la verdad De la verdad Y dime por qué No ¿Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Nunca está falta de querer? Nunca está falta de querer Ahora dormiré Muy profundamente Para hoy Quisieras a la muerte Para no pensar Me voy a patinar Y darme esa amargura Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Dime qué pasó con este amor Dime qué pasó con este amor Que existía entre tú y yo Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Ahora se valía a ti, que no te dé pena Si todo se derrumbó Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Se perdieron tantas cosas lindas, tantas cosas buenas El amor se terminó Se calentaron los metales De son de invitación ¡Apuedo! ¡Apuedo!